Sí, señor ministro, muy directa. ¿Qué reformas, qué medidas va a tomar desde el Ministerio para buscar una salida negociada a la reforma de la Chiva? Muchas gracias. Señor ministro. Buenas tardes, señora presidenta. Señoría, el Gobierno lleva dos años dialogando y trabajando con sindicatos y patronal para conseguir un acuerdo que dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Muchas gracias. Señora Vera. Señor ministro, yo creo que esto, desde luego, no es así. Yo creo que usted lleva mucho tiempo defendiendo con uñas y con dientes este decreto, porque se ha convertido ya en una cuestión más personal que de defensa de los intereses de este país. Pero usted lo que está haciendo, y lo sabe muy bien, es poner en riesgo la paz social en los puertos, poner en riesgo el futuro de 6.000 familias de este país, poner en riesgo un sector estratégico para este país. Y, además, ha estado siendo usted totalmente irresponsable en términos estrictamente económicos. Lo que usted está demostrando, trayendo a este Congreso un decreto que ni siquiera ha negociado ni con los grupos parlamentarios ni con la patronal, a la que, por cierto, usted ha conseguido dividir en dos, ni con los trabajadores, es que prefiere llevarnos a un conflicto social de estas envergaduras con tal de no hacer lo que todo el mundo le está diciendo por sentido común que haga, que es que se siente a negociar realmente con las partes implicadas. Y usted está poniendo como excusa todo el tiempo que hay que cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues esto resulta que no es verdad, porque sabe también como yo que el decretazo y su letra pequeña va muchísimo más allá de lo que está diciendo esa sentencia. Que lo que usted está intentando es consolidar un modelo de precariedad para el sector, que es un sector que además da muchos beneficios y que es muy productivo, a través de la consolidación del modelo de las empresas de trabajo temporal, que además pretende hacer un ERE encubierto, que va a dejar bajo su responsabilidad en la calle a más de 6.000 familias de este país. Y esto lo tiene que saber la gente. Y además, esto no es solamente injusto, es torpe económicamente. Está usted súper preocupado por lo que puede suponer y lo que nos puede costar una multa de la Unión Europea por esta huelga. Y por lo que puede costar la huelga en sí, que son 50 millones de euros al día y es mucho dinero. Pero es que resulta que sus despidos, que además pretende pagar con dinero público de todos y de todas cuando es un sector privado, cuesta siete veces más, que son 350 millones de euros. Así que, por lo tanto, me veo en la obligación de recordarle, señor ministro, que usted es el ministro y el representante público de los españoles y de las españolas, no de sus amigos de la Unión Europea, que se están intentando llevar un sector que es estratégico para este país y que, como decía, es productivo gracias al trabajo de la gente que tiene y que pone su esfuerzo para levantar este país todos los días. Y ya que usted ni les escucha ni les las pancartas, ya se lo digo yo, nuestro posicionamiento es que, desde luego, ni un... Muchas gracias. Señor ministro. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señoría. Ayer, en esta misma Cámara, acudió la comisaria de transporte, la señora Bull, para tener un encuentro con ustedes, con todos los grupos políticos. Fue muy clara y muy contundente en los planteamientos. Dijo, en primer lugar, que el Gobierno está obligado a cumplir una sentencia. Esto no es una cuestión personal, ni siquiera es algo que queramos hacer el Gobierno. Estamos obligados, sí o sí, a una sentencia que dice algo tan raro como que en este país se pueda contratar libremente una empresa a sus trabajadores. Por lo tanto, no es una cuestión voluntaria, es una cuestión de obligado cumplimiento. En segundo lugar, dijo que el Real Decreto Ley cumple estrictamente la sentencia, que no va más allá. Y quiero decirle que para llegar a ese Real Decreto Ley llevamos dos años negociando con sindicatos y con la patronal. Y que hemos llevado a la Comisión Europea todos y cada uno de los planteamientos que nos han dicho los sindicatos. Y que el Real Decreto Ley llega hasta el límite que nos permite la Comisión Europea. Se ha flexibilizado al máximo a favor de los trabajadores, pero no puede ir más allá. Y se ajusta única y exclusivamente al cumplimiento de esa sentencia. La comisaria dijo una tercera cosa. Les instó a aprobar la convalidación del Real Decreto con una fecha dada del 24 de marzo. Y dijo que si no lo hacen las consecuencias son claras. No es porque lo queramos nosotros, sino porque lo establece así el Tribunal. Más multas. Hasta ahora debemos 23 millones de euros de todos los españoles. Y a partir de esa segunda sentencia serán 134.000 euros al día. Por lo tanto, señorías, en su mano está que España no reciba esa multa y los españoles no tengan que pagar de su bolsillo millones y millones de euros. Por último, alentó al diálogo social. El Gobierno ha dado un margen para permitir el acuerdo sobre la base del mantenimiento del empleo y sobre la capacidad de organización del trabajo por parte de los empresarios. Y, además, el Ministerio de Empleo se ha brindado a ofrecer medidas de apoyo para ese mantenimiento. Los trabajadores tienen al alcance de su mano, si lo que les preocupa es el mantenimiento del empleo, llegar a ese acuerdo. Si lo que les preocupa es mantener el status quo, desde luego no moverán un dedo. Hoy en Algeciras trabajan 1.500 trabajadores. Ninguno de ellos es mujer. Usted lleva un brazalete hoy. Más que brazalete tendría que haberse preocupado por no apoyar la discriminación de la mujer en el trabajo como está apoyando en el Estado. Gracias. Gracias.